Adelmo García, para ti, Vega del Padre, seguimos gozando, bailando con los astros del Perú, maestro. Vamos a regarrar este clásico de oro, porque somos astros del Perú, para todo el Perú. ¡Eso! ¡Qué bonito! Acércate a mi lado, abrázame muy fuerte, acércate a mi lado, abrázame muy fuerte. Después conversaremos, ¿a dónde nos iremos? ¡Qué lindo es el amor de los dos! Después conversaremos, ¿a dónde nos iremos? ¡Qué lindo es el amor de los dos! Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón. Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón. No me falles mi vida, no me falles mi amor. Porque la gente mala, podemos la casar. No hagas caso a nadie, palabras del ladrón. No robas por el dinero, roba tu corazón. No hagas caso a nadie, palabras del ladrón. No robas por el dinero, roba tu corazón. No robas por el dinero, no hagas caso a nadie, palabras del perú. ¡Ey! ¡Samadias y Ruf! ¡Va conmigo! Acércate a mi lado, abrázame muy fuerte Acércate a mi lado, abrázame muy fuerte Después confesaremos, a donde nos iremos Que dices el amor de los dos Después confesaremos, a donde nos iremos Que dices el amor de los dos Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón No me falles mi vida, no me falles mi amor Porque la gente no habla, podemos fracasar No hagas caso a nadie, palabras del ladrón Solo no pues dinero, roba tu corazón No hagas caso a nadie, palabras del ladrón Solo no pues dinero, roba tu corazón ¡Venica canción! ¡Somos! ¡Rastros del Perú! ¡Para que hay! ¡Discosentro todo lo mejor! ¡La Vega del Padre! ¡Ya lo baila! ¡Ya lo goza! ¡Ya lo baila! ¡Ya lo goza! Para la promotora Godos ¡Viva! ¡Viva! ¡La gente que sigue llegando! ¡Viva! 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 Acércate a mi lado, abrázame muy fuerte Acércate a mi lado, abrázame muy fuerte Después conversaremos, ¿a dónde nos iremos? Feliz es el amor de los dos Después conversaremos, ¿a dónde nos iremos? Feliz es el amor de los dos Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón Tú eres mi cariñito, yo soy tu corazón No me falles mi vida, no me falles mi amor Porque la gente es mala, podemos fracasar No hagas razón a nadie, palabras del ladrón No robas puertitero, no robas tu corazón No hagas razón a nadie, palabras del ladrón No robas puertitero, no robas tu corazón No hagas razón a nadie, palabras del ladrón No robas puertitero, no robas tu corazón No hagas razón a nadie, palabras del ladrón No robas puertitero, no robas tu corazón No robas puertitero, no robas tu corazón Para ti, porque somos ¡Fastros del Perú! Claro que sí ¡Qué lindo recuerdo! Ladrón que amores ¿Dónde están La gente que está brindando muchachos Salud Gracias.